Aunque tú no quieras, aunque yo no quiera Será muy difícil que sigamos juntos, hay que separarnos Después con el tiempo, que nos encontremos, nos vemos de nuevo Y olvidemos todo lo que ha pasado Aunque tú no quieras, y aunque yo no quiera Esto no debe continuar así Aunque tú no quieras, y aunque yo no quiera Por muchos motivos que hemos discutido Aunque tú no quieras, y aunque yo no quiera No nos engañemos, si después de todo Ya los dos sabemos que no deben ver Quizás con el tiempo, que nos encontremos, volvemos de nuevo Y olvidemos todo lo que ha pasado Aunque tú no quieras, y aunque yo no quiera Será muy difícil que sigamos juntos, hay que separarnos Aunque tú no quieras, y aunque yo no quiera Esto no debe continuar así Aunque tú no quieras, y aunque yo no quiera Por muchos motivos, por muchos motivos que hemos discutido Aunque tú no quieras, y aunque yo no quiera No nos engañemos, si después de todo Ya los dos sabemos que no deben ser No nos engañemos, si después de todo